El mundo crece exponencialmente No linealmente Y somos nosotros parte de esa exponencialidad Tomando decisiones constantemente Constantemente No somos robots para estar haciendo tareas automáticas Las tareas automáticas Son repetitivas para nosotros Son cada robots Nosotros trabajamos 16 horas por día En promedio hace 100 mil años 8 horas, 4 minutos al mes Y hay movimientos Ya de semanas de 4 días Hay un montón de movimientos al respecto Que nos chocan Pero que de a poco van a ir sucediendo Sin perder esa productividad Porque vamos a ir automatizando Lo que automatizamos Y siendo inteligentes, simpáticos, humanos Para todo el demás Aplausos 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 Aplausos